La cuatro paredes, rutina, puerta cerrada, y un carnaval de barrate, bailando sobre mí. Contigo, un capítulo más del podcast intitulado Reciprocidad, transmitido en vivo desde la República de Chile, para el mundo. Conduce, Robert. Quiero cantar de nuevo y caminar, y mis amigos bueno visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el faro del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar, mi libertad. Extraño que ella comenta, que yo de niño volaba, y mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo y caminar, y mis amigos bueno visitar, pidiendo otra oportunidad. Bajo el faro del pueblo conversar, y en una fiesta linda celebrar, mi libertad. Quiero cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos bueno visitar, la misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabada. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Se burlan cuatro paredes, rutina puerta cerrada. Quiero cantar de nuevo y caminar, a mis amigos bueno visitar, un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!